La Agenda Informativa llega en nuestras redes sociales. Un nuevo formato de informar a la comunidad del Departamento de Arauca y de Colombia. La Agenda Informativa. De lunes a viernes de seis a ocho de la mañana, a través de las redes sociales Noticias La Lupa Araucana, La Agenda Informativa. Con los periodistas Carlos Pérez, los esperamos en el Facebook Noticias La Lupa Araucana para que estén bien informados. Y las noticias más importantes que tienen que ver es con la entrega de credenciales por parte de la Registraduría en el Departamento de Arauca a los once diputados electos luego de que se hicieran los escrutinios departamentales en todo el Departamento de Arauca y así poder entregarle la credencial tanto a los nuevos diputados como a los concejales del municipio de Arauca. Nosotros ayer dimos a conocer cómo quedó la Asamblea Departamental integrada y que rápidamente la vamos a dar a conocer para que todo el mundo esté enterado quiénes son los nuevos diputados del Departamento de Arauca. Esta vez hay cuatro mujeres, cuatro mujeres integran la Asamblea Departamental mientras que en el Consejo Municipal de Arauca solo hay una mujer, solo hay una mujer. Pero bueno, sigue subiendo la cuota femenina en las diferentes curules del Departamento de Arauca. El Partido Liberal Colombiano fue quien barrió más en obtener credenciales, esta vez cuatro debido a que Manuel Alessander Pérez Rueda, quien fue el segundo en votación según la Registraduría a la Gobernación de Arauca, pues no aceptó la curul a la Asamblea Departamental y esto deja que ingrese un diputado más por el Partido Liberal Colombiano como es la actual diputada del municipio de Fortul, María Isabel Gelbes. Se vio, como dicen la troja de los quesos, si Manuel fuera aceptado no ingresaría, como dice, la salvó a ella la campana, como se dice debe estar agradecida que Manuel no aceptó la curul y por eso ella llega a la Asamblea Departamental. El Partido Liberal Colombiano se quedó con cuatro curules. La actual presidenta y lo más, o sea, lo que ha quedado es que esto, la mayoría son de Tame, los tres diputados son de Tame y María Isabel Gelbes que es de Fortul. Son Alexa Milena Crife Borges, actual diputada, presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, se queda con una curul en la Asamblea Departamental. El diputado, entra el exalcalde del municipio de Tame, Hernán Darío Camacho Sarmiento, quien decían que alguno de ellos se quemaba, si no era Alexa era él, pero vea que les alcanzó la gasolina para todos, para los dos. Y quien entra también es el señor Elías Roja Becerra, que dicen que era el actual candidato, el alcalde de Tame, pues cuando se ha, dicen que hizo un mal gobierno, pero cuando se ha metido un diputado a la Asamblea. Y entraría también pues María Isabel Gelbes, actual diputada, recordemos que María Isabel ingresó luego que asesinaran al diputado del Departamento de Arauca, del Partido Liberal Colombiano, Carlos Hernández. Y vea que se va a mantener en la Asamblea Departamental debido a que Manuel Pérez Rueda no aceptó la curul a la Asamblea Departamental, porque aquí ayer nos decía, aquí nos dijo que si él aceptaba esa curul, era como aceptar el fraude, el presunto fraude electoral que se había presentado en el Departamento de Arauca. Así está conformada la Asamblea Departamental. Sigue, en este orden, sigue el Partido Cambio Radical. Allí estarán dos diputados que actualmente ostentan credencial, como lo es Dumar Sebastián Sánchez Ojeda, quien es actualmente diputado, y la diputada Mercedes Rincón Espinel. Serían los siguientes diputados. También, uno dice que a pesar que el Partido Centro Democrático, la gobernación de Arauca, fue una buena votación, pero lamentablemente los que conformaban la lista de la Asamblea Departamental estuvieron muy flojos, 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 pues esta vez no le alcanza al Partido Centro Democrático, a la Asamblea Departamental, pues no le alcanza sino para una sola curul. Y esta sola curul se queda con el actual diputado Andrés Mauricio Morales Anzola. Seguirá con su credencial de Centro Democrático, debido a que el umbral, el umbral no les alcanzó para otra curul. El umbral es los votos que sacan el partido y luego se reparten por igual para todos los que conforman la lista. Pero lamentablemente esta lista de Centro Democrático, hay que decirlo, a la Asamblea Departamental, fue la más floja, floja para estas elecciones. Floja, hay que decirlo, es verdad. Floja, floja, porque hay partidos que llegan, partidos que todo el mundo pensaba que estaban flojos, o mantienen una curul o llegan a la UMA Departamental. El partido Alianza Social Independiente, ASI, llega con un joven profesional del municipio de Arauquita, es Orlando Alcides Ardila Traslaviña. No estoy seguro si es hijo de Orlando Ardila o sobrino, bueno, no estoy, sin embargo ayer me lo encontré y me dijo que si era familiar de Orlando Ardila, pero no entré en mayores detalles, porque hasta ahora lo distinguía, me lo presentaron, y la verdad que llega este joven arauquiteño a la UMA Departamental. Y aquí nos saltamos, porque aquí falta el partido, el partido verde, Alianza Verde, se queda con dos curules, partido Alianza Verde, y son de afuera, no son de Arauca. Partido Verde se queda con dos curules, con Wilson Fernando Ramírez Vanguero, recordemos que Wilson fue director de Coldeporte o director del INDER en el departamento de Arauca, no recuerdo el año, pero fue un periodo de Facundo Castillo, creo que fue, y que es de Saravena, del municipio de Saravena, y Maricel Ortiz Ramírez, ella es del municipio de Fortul, vea, Fortul esta vez se queda con dos curules en la Asamblea Departamental, Maricel Ortiz, es esposa del exalcalde de Fortul, Lenis Pastrana, creo que en el periodo de Ricardo Alvarado Bestene, fue directora del IDEAR, fue secretaria de Educación Departamental, y vea que hoy llega a la Asamblea Departamental, como se dice, muchos aprovechan estos cargos, estos puesticos, para hacer su política, y luego salen, y vea que buscan, como se dice, lo que sembró, y a recoger, a recoger, y vea que hoy en día llega a la Asamblea Departamental, Maricel Ortiz, quien es la esposa del exalcalde del municipio de Fortul, Lenis Pastrana, y por fin, luego de, este es el segundo intento, que hacía un líder sindical, para llegar a la Asamblea Departamental, pues llega, llegó, se trata de, el líder sindical, Pablo Emilio Rojas Palma, quien es líder sindical, perdón, es líder de la Unión Sindical Obrera, Uso, en el departamento de Arauca, y quien muchos le decían, no, esos dos del abuso se van a quemar, se queman, y la verdad que, es un, esto, pues grato conocer, que, esto, llega a la Asamblea Departamental, este líder sindical, después de muchos años, sí, muchas gracias, don Fabio Domínguez, nos dice que sí, que el arauquiteño diputado, del ASI, es hijo de Orlando Ardila, y Esperanza Tralaviña, entonces, sí señor, confirmamos, que el joven de Arauquita, que llega a la Asamblea Departamental, Orlando Alcides Ardila, Tralaviña, es hijo del, exalcalde, del municipio de Arauquita, Orlando Ardila, muy conocido también, por ser líder social, esta es, la lista, o como queda, la Asamblea Departamental, de Arauca, más adelante, estaremos presentando, como van a quedar, los consejos, en diferentes municipios, también en la capital, del departamento de Arauca, como quedaron, los consejos, creo que el, el Partido Liberal, pues, entran tres, creo que entran tres, al Consejo Municipal, de Arauca, la Asamblea, se queda con cuatro mujeres, a Letza Quirife, Mercedes Rincón, Maricel Ortiz, y, María Isabel, Gelbes, son las, cuatro mujeres, que tendrá, este periodo, o el próximo periodo, a la Asamblea Departamental, por, eh, eh, la Asamblea Departamental, a partir del primero de enero, del año, dos mil, veinticuatro, cuatro mujeres, mientras que en el Consejo de Arauca, solo llegó una mujer, que es Viviana Díaz, ella trabajó, es del partido de, eh, el actual alcalde Juan Cuenza, la nueva Fuerza Democrática, ella, recordemos que trabajó en la oficina de, de la Secretaría de Desarrollo Social, del Departamento de Arauca, manejó todo lo que tenía que ver con casos, con la equidad y género, y vea, allí, como se, como se dice, buscó sus frutos, y llega. Así quedó conformada la Asamblea Departamental de Arauca para el próximo periodo.